Muy buenos días amigos, hoy nos encontramos en un recorrido más aquí en la ciudad de Mérida Nos encontramos ahora en la colonia Delio Moreno Cantón Este video va porque nos lo pidió Viajes y Lugares 32 Dice, me encantó su video, está tan bien explicado que lo veré como referencia cuando visite Mérida Me gustaría un recorrido por la colonia Delio Moreno y otras colonias de esos barrios De antemano gracias y felicidades por su video Entonces pues, ahora que ya nos pidieron este video Pues vamos a recorrer estas calles del sur de Mérida Aquí en la Delio Moreno Cantón Así que empezamos nuestro recorrido, ahorita vuelvo ¡Habita de vos! Este recorrido lo iniciamos en la calle 95 con 62 De la colonia Delio Moreno Como referencia hay un Soriana acá enfrente Este recorrido lo iniciamos aquí en la colonia Delio Moreno Y vamos a contarle un poquito de la historia de el nombre de esta colonia Esta colonia tiene como nombre Delio Moreno Cantón En honor a un personaje mexicano Un yucateco nacido en Valladolid Que fue un abogado liberal, poeta, novelista y periodista mexicano Fue varias veces contendiente al cargo de gobernador de Yucatán Y en dos ocasiones fue despojado de su triunfo por fraude electoral cometido en su perjuicio Ejerció la profesión de periodista como propietario y director de la revista de Mérida Que adquirió con financiamiento familiar en 1895 O sea, hace mucho tiempo Este periódico fue el antecedente remoto del actual diario de Yucatán Uno de los diarios más leídos e importantes de aquí de Yucatán Aquí como podemos ver también estamos en el sur de la ciudad Es una colonia pues bastante antigüita Y por eso podemos ver este tipo de construcciones con albarradas Aún con casas con muchos espacios Como si estuviésemos en un municipio Sabes que en los municipios o en los pueblos siempre las casas son amplias Se caracterizan por tener amplios terrenos y poca construcción En esas colonias estamos viendo que las casas llevan más de 50 años establecidas, construidas Ya que vemos muchas construcciones pues como ya vimos de albarradas Así como podemos ver acá estas bardas que tenemos en esta casa Que pues han hecho de la suya los árboles que ya están muy grandes Y pues vemos que aquí siempre hay mucha naturaleza predominante en la zona Vamos a encontrar igual muchos negocios de talleres Vemos que lo que son talleres mecánicos de todo tipo Especialistas en diésel o mecánica en general Siempre van a predominar en esta zona Como punto de referencia venimos sobre la calle 95 Que esta es una de las calles más concurridas de este sector Y aquí converge una calle muy importante Esta calle la hemos conocido en el norte Y ahora la vamos a conocer aquí en el sur Que es la calle 60 En su momento les hemos comentado que la calle 60 corre de sur a norte Y pues ahorita ya nos encontramos en el sur Vamos a ir en contravía para ver que nos ofrece esta calle Hasta llegar a varios parques Y llegar a otra avenida concurrida de la zona Aquí como podemos ver La calle 60 en este sector es conocida como avenida Armando Manzanero Y como referencia hay una gasolinera Un Oxxo Y vemos varias rutas de vaivén que pasan sobre esta zona Provenientes de otras colonias como San José Teco Y otros de la 60 del penal O sea van por la parte del penal Entonces aquí vemos San Marcos Vamos a ir aquí sobre la 60 Vamos a encontrar como en toda colonia Para empezar vamos a ver este bolsito Un bolsito compacto Y bueno en la mayoría de estas colonias que hemos recorrido Siempre vamos a encontrar farmacias Supermercados locales Como este que tenemos a la izquierda Que es un Dunosusa Este Dunosusa es una cadena donde vamos a poder encontrar Canasta básica Productos básicos Vamos a encontrar en estas calles Miren Un almacén de ropa Estas colonias en su momento Hace unos 20 años atrás Fueron consideradas como de las colonias calientes Acá me refiero con calientes Que también eran colonias donde se encontraban muchas banditas De gente local En esas épocas no era por pelear por otras cosas Sino más por pelear Aquí vemos esta pequeña sombra que tenemos a la izquierda Que bien nos da estos árboles Y vemos como siempre las albarradas Aquí podemos ver esto Todo esto verde que tenemos acá Es de una propiedad Que como podemos apreciar Es una propiedad con amplio terreno Y pues estos terrenos cuando no se construyen No se aprovechan Pues la naturaleza hace de las suyas Y crece mal esa Entonces podemos ver que es un terreno Imagínense Es un terreno de 50 por 50 Aquí ya nos encontramos Sobre la calle 60 Pero en el sur Y vamos a encontrar también tienditas Como esta de acá de nuestra izquierda Que aquí vamos a poder encontrar Tiendas de frutas, verduras Y pues por qué no Ya aumentaron su Su línea de productos Que vemos que también ya tienen Ropa Esta colonia que tenemos acá A la izquierda Que estamos viendo a continuación Esto ya hace parte de la colonia Melitón Salazar Si nosotros avanzamos dos cuadras Hacia allá Vamos a llegar al parque De la colonia Melitón Salazar Que está al lado De la colonia de León Moreno Aquí vamos a ver Otra iglesia católica Que bueno pues en todas las zonas Siempre van a ver sus iglesias En todos los barrios Tienen sus iglesias Y también aquí tenemos Un pequeño hotel Hotel para la gente Que está de paso O que viene a visitar A la familia Que vive en esta zona O porque pues Para esto le alcanzó Entonces aquí tenemos Un hotel en la zona De la de León Moreno Bueno para quien no sabe Cómo es el tema De recolecta de basura En Mérida Así son los camiones Que pasan por las casas Aquí no hay campanitas Aquí solamente tú sacas Tu basura Y esta gente Son los que se encargan De pasar y recoger La basura Aquí vamos a encontrar Una casa remodelada Esa casa muy bien Puede ser de un extranjero O un Airbnb O alguien que juntó Su lana para remodelarla Porque tienen que conservar Algunas calles Siempre ciertas fachadas Y aquí podemos ver En el letrero La nomenclatura Que nos encontramos Exactamente En la colonia De León Moreno Cantón Y podemos apreciar En el mapita Que nos encontramos En el punto sur Ya estamos en el sur De la ciudad Bueno aquí En las casas De la ciudad de Mérida Como en algunas Otras ciudades Pues es bonito Encontrar este tipo De letreros En este caso Acá dice La casa de la chichí Como ya sabemos La casa de la chichí En maya Significa abuela Entonces estamos hablando Que esta es la casa De la abuela Así como pueden poner Casa de los López Casa de los Pérez Casa del perrito No sé qué Entonces Vamos a poder ver Aquí que Las calles Las casas También se pueden marcar De esa manera Aquí en estas colonias Pues es muy Común encontrar Muchos negocios De mayoreo Menudeo Y pues Aquí vamos a apreciar Todas las rutas Que van hacia el centro Hemos visto Muchos Camiones Del vaivén Que van Hacia el centro Por ejemplo Venimos siempre Sobre la calle 60 Y la calle 60 Vemos que Como dijimos En un inicio Es conocida Como la avenida Armando Manzanero Pero de este lado Hacia el oriente Es la colonia Dolores Otero Y aquí al frente Es la colonia Delio Moreno O sea Ambas colonias Las divide una calle Y esta avenida Que vemos acá Se llama Avenida Constitución Esa avenida Lleva hasta la parte trasera De una universidad Que es conocida Como la UTM Que es la Universidad Tecnológica Metropolitana Aquí vamos a avanzar Dos calles Y ya vamos a estar En otro de los puntos Importantes De la ciudad Nosotros contamos Con Un circuito Colonias Que es como Un circuito interior Ese circuito Colonias Está trazado Por toda la ciudad Y pues bueno Llega por esta zona Del sur Que es donde Están Estas colonias En este caso La delio Moreno Y pues es de las calles Que vamos a estar Recorriendo En este momento Como vemos La calle 60 Este es importante Porque Va hacia el centro Va de dirección Sur norte Y vemos Y vemos todos los carros Que se van Ya sea hacia el centro O hacia esa dirección Y sobre todo Los camiones Por ejemplo Aquí viene un vaivén Con la ruta Emiliano Zapata Sur De Paso, Texas Nosotros tenemos acá Una Pequeña colonia Que es como Unas dos calles Que se llama El Paso, Texas Aquí vamos a encontrar Otra sucursal De esa panadería Que se llama Panadería de la Providencia Nosotros Ya hemos grabado En esta Panadería En otra sucursal Aquí les vamos a dejar La liga de ese video Nos metimos Hasta los hornos Aquí vemos Construcciones Casas Que pues bueno Han sido remodeladas Porque les comenté Son casas Que Un gran porcentaje De ellas Son de Fueron hechas De mampostería Y ahora estas Pues que ya están Remodeladas Vean que bonitas Se ven Y aquí Sobre la calle 60 Vamos a entroncar Con este circuito Que le da la vuelta A la ciudad Por diferentes Pasando por diferentes Colonias Que es conocido Como circuito Colonias Si continuamos Si continuamos A las orillas En muchos lados Aquí también Aquí también como referencia Sobre el circuito Colonias Con la calle 60 Tenemos esta escuela Llamada Vasco de Quiroga Es desde Kinder, primaria Y secundaria Esta calle Circuito Colonias Nos divide Nos divide De la Dolores Otero De la Mercedes No estamos yendo No estamos yendo Dirección poniente Vamos a entroncar Después En la avenida Itzaez Que está cerca Del aeropuerto La avenida Itzaez Corre de norte A sur Como esta Como la calle 60 Pero esa es Parte de la que ya sale De la carretera A humán Entonces aquí vamos A encontrar siempre En esta avenida Muy concurrida Ya que pues es Paso principal De unión De varias colonias Que vienen del sur Que van hacia El poniente Y bueno Esta es una prueba De una casa Que ha pasado el tiempo Y pues Si no le das Tu cierto mantenimiento Pues se puede empezar A deteriorar Aquí podemos ver Que pues Ciertas partes De las paredes Y demás Pues se están cayendo Entonces Eso pasa Con las casas Que ya tienen Más de 50 años Aquí sobre esta avenida Sobre esta calle principal Ya tenemos Ahora si Una de las tiendas Que pues Hoy en día Abundan en la ciudad Que son estas tiendas De conveniencias Que son los Oxxos Pues nosotros Aquí en el Oxxo Vamos a doblar A la derecha Aquí tenemos Una distribuidora De autos Y aquí nuevamente Ya nos vamos A adentrar A la de Leo Moreno Esas colonias Siguen siendo Muy tradicionales En los que crecieron En estas zonas Pues podrían encontrar De que La casa del abuelo Y pues se conserva Así Como la casita Del abuelo Y aquí podemos Y aquí podemos apreciar Una casa Que nos llama la atención Buenos días La hoja de Chaya Aquí tenemos La mata de Chaya Esta casa Lo que nos llama La atención Es que las paredes Son de manportería O sea Son piedras O sea Aquí no tiene bloques La casa Como lo es La casa contigua Que vemos Que esta si tiene bloques Y aquí también Vamos a poder Encontrar construcciones Modernas En terrenos amplios Porque Como ya vimos Aquí todavía Se pueden encontrar Casas con terrenos amplios Y bueno Aquí pues como quisieron Una construcción Minimalista Y aquí podemos ver En la nomenclatura Calle 62 Colonia Delio Moreno Entonces vamos a ir bajando Aquí vemos esta ruta Del vaivén Que va a dirección penal Vamos en la calle 103 Con 62 Aquí podemos ver Un tendejón De barrio Aquí donde vas a poder Comprar Pues ahora si Tus galletas Refrescos Encendedores De todo Y aquí vemos Construcciones Ya un poquito más Nuevas A comparación De algunas De las que hemos visto Como les comentamos Este material Que está hecha Esta casa Este es el material De mampostería Vemos que Todas las paredes Son hechas De piedra Rellenas de cemento A diferencia De la de acá Que ya trae Bloque Entonces aquí Podemos ver La diferencia Entre una construcción Que está hecha Con block Y otra que está hecha Con mampostería Aquí vamos a poder ver Diferentes rutas De camión Que siempre pasan Calle 62 Esta calle Corre dirección sur O sea Todos los carros Que vienen del norte Hacia el sur Es el sentido De esta calle Como comentamos Talleres mecánicos Abundan Ahorita pasamos Una calle entera Prácticamente De Un negocio De banquetería Lleno de camiones Torto O sea Como que dan servicios Masivos Y aquí seguimos Caminando Y aquí Aquí a Adele Moreno Vamos a encontrar Una asociación civil Que está a nivel mundial Que es el famoso Ejército de salvación Este ejército de salvación Y para las épocas Decembrinas Vemos a los niños Fuera de los supermercados Cantando Por un par de monedas O por regalarles Algo de ropa Y demás Aquí vamos a ver En este edificio Vemos que tienen Sus juegos Por lo general Son niños Que pues Sufrieron algún maltrato Fueron abandonados Y demás Pues aquí es Una de sus sedes Aquí Ejército de salvación Aquí en la Adele Moreno ¿Qué te pareció Este recorrido Estadita De esta colonia? Pues Como no son No vivimos Por acá Por estos rumbos Pues Para mí Ya caminar Ahora Como O sea A veces pasamos Por el carro Pero a veces No le presto atención No le prestamos atención Parece que Ya vamos caminando Ya como que puedo ver Un poco más Cómo son las construcciones De las casas Por estos lados Son casas más antiguas Vemos que vive mucha gente Ya De la tercera edad Casi no he visto Familias Jóvenes Por estos lados Pues obviamente Es una Colonia Una de las colonias Más antiguas De la ciudad Entonces Si se ve El contraste Se ve la diferencia Con otras zonas De la ciudad Que es donde hemos estado Que estas calles Me recuerdan A un barrio En Cartagena Que se llama Zaragozilla Es el barrio Donde creció Mi mamá La familia De mi mamá Me recuerda mucho Y bueno Aquí estamos llegando A un desarrollo Deportivo Conocido como El Parque de Villa Palmira Que es este Que tenemos acá De este lado Aquí vamos a poder Encontrar Diferentes Canchas De diferentes usos Hay esta cancha De fútbol Hay de básquet Es un pequeño Mini estadio Que tiene de todo Aquí en el sur De la ciudad Entonces Tiene su área Para salir a trotar Y este es el parque De Villa Palmira Y bueno Aquí en la unidad deportiva De Villa Palmira En la colonia De Helio Moreno Cantón Queremos terminar Este video Ya hicimos un pequeño Recorrido Por amplias calles Por las calles principales Como en la calle 60 Como en el circuito Colonia Lo que hay en estas En estas calles principales Y también pues esto Como que es uno de los puntos Importantes de la zona Que es esta unidad deportiva Para que pues bueno No tengan que desplazarse Hasta otros Complejos deportivos Que puedan venir acá A ejercitarse Y pues estar Bien físicamente De salud De mente Alma y cuerpo Eso es algo Que me gusta De la ciudad de Mérida Que en todas las zonas Donde te encuentres Siempre hay una unidad deportiva Hay parques Hay supermercados Y hay transporte Entonces donde quiera Que vivas Siempre vas a encontrar Este tipo de servicios Necesarios Para tu vida Diaria Si pues bueno Pues desde este lugar Despedimos este video Agradecemos a la persona Que pues ahora si Nos pidió Que hagamos este recorrido Si desean Que sigamos Haciendo recorridos En otras zonas De la ciudad Déjenoslo en la cajita De comentarios Ahí en los comentarios Nos pueden dejar Que quieren conocer Que falta por conocer Que les gustaría conocer De aquí De la ciudad de Mérida Entonces pues bueno Gracias por acompañarnos Siempre vamos a decirles Que pues recuerden Que tenemos nuevos proyectos Como nuestro blog De familiar Es un canal nuevo Donde pues ahí Les compartimos más Lo que hacemos No tanto lugares Para enseñarles Sino a donde vamos Por que fuimos allá Si fuimos al dentista Si fuimos al salón De belleza Lo que sea Siempre les compartimos De eso Y también tenemos Nuestro canal inmobiliario En el cual Si ustedes desean Venir e invertir A la ciudad de Mérida Pues nos pueden contactar Por ese medio Y pues pueden ver Los proyectos Y las propiedades Que ofrecemos Y que promovemos En este canal En la cajita de descripción Les dejamos las ligas De estos canales Y también pues De nuestras redes sociales Para que nos sigan En tiempo real Todo lo que estamos haciendo Nos vemos Hasta un próximo video Que tengan excelente día Y recuerden Ahorita vuelvo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!